El pueblo kurdo, que es la comunidad étnica y nacional más grande del mundo sin un estado propio, está distribuido en Irán, Irak, Siria y Turquía principalmente. Un pueblo que luchó por tener un propio estado y así fue prometido por la comunidad internacional en el año 1920 para tres años después quitarle el territorio y dejarlo repartido en los países que he mencionado. En el caso de Irán son una de las tantas minorías que están allí y digamos que es donde más se encuentra integrado. En el caso de Siria es uno de los lugares donde el Estado Islámico ha tratado de avanzar y donde ha conseguido su mayor derrota que es la región de la ciudad de Kobani, la región de Rojabá, defendida por los kurdos con el apoyo de algunos sirios. En Irak luego del año 2003 se plantea un régimen federal y parte de ese régimen federal permite la creación del Kurdistán iraquí como una entidad política propia con un ejército federal que se conoce como los Peshmerga, donde han establecido acciones militares para detener al Estado Islámico. Pero ha significado una gran ruptura con la capital que es Bagdad, incapaz de defender al pueblo kurdo. En Turquía los kurdos se concentran en la parte sur oriental del país. Se habla de 15 a 20 millones de personas kurdas que han sido excluidas política y culturalmente. De hecho, durante varios años el idioma kurdo estuvo prohibido y perseguido y los partidos políticos no lograban tener un espacio de participación. Por eso uno de ellos, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido por sus siglas PKK, entró en un conflicto armado a partir del año 1984. La valentía del pueblo kurdo se expresa en la defensa de la región de Kobane, la región de Royabá, donde se logró detener el avance del Estado Islámico. Se expresa en su capacidad de administración en el norte de Irak. Se expresa en ganar electoralmente decenas de alcaldías en las pasadas elecciones turcas, pero además de eso lograr una entrada importante en el parlamento donde las minorías han logrado por ganar un mejor espacio. Y se expresa por la lucha de su cultura dentro del territorio iraní. Son cuatro luchas diferentes que además se encuentran salpicadas por debates internos dentro de la misma población kurda. Una de las cosas más interesantes es la lucha de las mujeres kurdas que han logrado obligar a que las organizaciones como el PKK y las otras organizaciones políticas y militares de la región reconozcan el papel real, concreto y efectivo de las mujeres, tanto en la lucha política del sur de Turquía como en la lucha militar de los pesmerga en Irak o de las milicias que defendieron Kobane. Los kurdos merecen una mejor oportunidad sobre la tierra. Merecen que la guerra no les esté golpeando, como sucede en el caso sirio, una guerra que ellos no buscaron ni han alimentado pero que le han tenido que confrontar. Merecen el respeto a su proyecto federal en el caso iraquí y que no sean perseguidos por un estado central incompetente como es Bagdad. Merecen ser reconocidos como una comunidad minoritaria con derechos, como es la agenda de ellos en Irán y merecen, como en el caso de Turquía, expresar su política local, su poder local y sobre todo su agenda de género que cada vez crece más y más dentro de la conciencia de los kurdos.